Fue tu boca a ti en sigilo Fue tu boca a ti en sigilo Creo haber visto tu alma desnuda Por un instante Creo haber visto tu alma desnuda Podrá la primavera crear una nueva flor Pintar el árbol que por vos florece Fue también la lluvia sobre el lívido cristal Decirle la humedad cuando despiertes Por un instante Creo haber visto tu alma desnuda Por un instante Creo haber visto tu alma desnuda Por un instante Creo haber visto tu alma desnuda Por un instante Por un instante Por un instante Creo haber visto tu alma desnuda Por un instante Por un instante Por un instante Creo haber visto tu alma desnuda Por un instante Creo haber visto tu alma desnuda